Johnson de Austen, el tino diplomado en el programa tibetano y budista, estudios en la Universidad de Viena, profesor de mente completa, desarrollo del programa Body College, comunidad de práctica profunda de un currículum transpersonal. Su tema es biblioteca transpersonal y servicios de información para el siglo XXI. Esta presentación abordará la disciplina de los estudios transpersonales desde el punto de vista de la biblioteca y los estudios de información. Gracias. So, just bear with me as we finish the slides here. Okay. Great. So, this is my first time to Mexico, so thank you to Jean de Magda for organizing and inviting me. Also, thank you to Andrés, a translator who will translate some of English into Spanish. And I want to speak to you today about the ways that we have available today to collect and to share information. And I will focus specifically on this information on transpersonal psychology, hoping that as we find ways to collect the information that is available to us these days and to make it more accessible, this will contribute to more in and out of peace. So, I want to start to give you a little bit of a personal background on how I came to be involved in this issue of this thread of information. Les voy a dar un poquito de mis antecedentes de cómo fue que llegué a la parte de la información, de la forma que tenemos la información en la ecología transpersonal. Gracias. Y darles también el panorama de información en esta área de la información. Y también se acuerda con lo que esto significaría para la comunidad en psicología transpersonal. Yo trabajaba como un bibliotecario en la biblioteca de estudios budistas del sur de Asia y el Tíbet. Y así fue como me involucré en las situaciones de hacer disponible la información hacia los académicos y los no académicos. Y al mismo tiempo, yo era un estudiante y un investigador en este departamento, donde me enseñé cómo hacer una investigación histórica en las religiosas y filosóficas tradiciones de la India y el Tíbet. Y también me enseñé las tradiciones filosóficas y geofens de Tíbet. Y al mismo tiempo, por supuesto, también en las prácticas de estas tradiciones que están disponibles para nosotros hoy. Y por supuesto, estaba interesado en las prácticas de estas tradiciones filosóficas y filosóficas. Y muchos de ustedes podrían saber lo que es la teoría y la diferencia con la práctica. Me sentí especial interés como la información en un contexto puede ser muy diferente en otro contexto. Y la información no estaba fluyendo entre estos dos contextos. Estaban completamente separados. Y vemos el panorama de la información al cual nos enfrentamos hoy. Entonces, tenemos el más tradicional de libros y archivos. Tenemos el panorama más tradicional de las bibliotecas y los archivos. Y luego, en los últimos años, hemos visto el crecimiento de más contemporáneos, servicios para transmitir información, que pueden ser online y digitales. Y en el panorama moderno, tenemos disponibilidad de información, por ejemplo, en línea. Mostróquil, hampitido muchas acciones, así como la historia de Zoom y los archivos son todos . Por ejemplo, en los archivos de información que pueden ser accesible en Google y Internet. Entonces, lo que me gustaría mostrar es cómo es compleja la información que puedes escribir con mucha información. Lo que este slide muestra es lo complejo que es la información que existe hoy en día. Y que nos permite a la persona que recibe la información, una cierta competencia o conocimiento, una cierta competencia para lidiar con esto, requiere de cierta conocimiento y competencias para poder accesar esta información. Y también podemos decir que ha facilitado el acceso a la información en este panorama moderno. También tenemos muchas fuentes de información. Incluso si vemos la información pública hoy, tenemos fuentes de información como libros, monografías, y luego tenemos libros, tesis, etc. Y cada una de estas fuentes de información tendrían que hacer una investigación diferente. Cada una de estas fuentes de información tendrían que hacer una investigación diferente. Cada una de estas fuentes puede tener la información central de sus preguntas. Y también tenemos este divide. Tenemos también hoy esta división. Entre la información que es una información online, y la información que es una información disponible en línea, y la información que está ingresa. ¿Qué tipo de servicios do libraries provide a los usuarios? ¿Qué tipo de servicios provienen? ¿Qué tipo de servicios provienen? Describir la información para asegurar al usuario que es la información que debe recibir. Y también mantiene y preserva la información que debe recibir. Y luego mantener y preservar la información que debe recibir. Y también enseñarles a los usuarios cómo buscar la información correcta. Incluso ayuda a los usuarios a que aprendan cómo buscar la información que debe recibir. Entonces, con este contexto complejo en nuestro background, podemos ahora mirar algunos de los desafíos que la disciplina como la psicología transversal cruza las fronteras entre el investigación y la psicología transversal cruza las fronteras entre el investigación y la psicología transversal. So, for example, an experienced practitioner who has published a book. For example, an experienced practitioner who has published a book. His book may not be acquired in an academic setting because it lacks the necessary format. This book may not be acquired by academics because it carece of the academic format. However, it is, the information may still be highly desired by another person. It may still contain better value than information. And trans-personal psychology also overlaps with certain academic disciplines. But less so with others. So, for example, probably there would be more overlap with, for example, the psychology of religion than with geography. So, for example, an inherent and transpersonal approach is often a transdisciplinary approach. So, for example, if you take shamanism, you may be interested in the history of shamanism. But also in the psychological research of shamanic practices. But also in the psychological research of shamanic practices. Also trans-personal psychology at the moment, it has a weak institutional basis. So, compared to more established approaches or disciplines. Comparado con otras disciplinas o instituciones. And so, therefore, it usually lacks the necessary information infrastructure. Así que esta información carece de la información necesaria o de infraestructura necesaria. And finally, many of the theories and practices in transpersonal psychology come with a trans-cultural orientation. Muchas de las teorías y prácticas de la psicología transpersonal vienen de las diferentes orientaciones de la cultura. So, which means they include frameworks and concepts which are alien to western modes of thinking. Porque contienen marcos de culturas diferentes, por ejemplo, a la cultura occidental. Which are therefore often excluded from our usual western ways of arranging information. Y por lo tanto, son excluidas de la aproximación usual que tienen información en el occidente. So, to summarize the challenges, we can say that some information sources on transpersonal psychology may be underrepresented in more conventional information services. And on the other hand, on the other side, transpersonal practitioners may overlook already existing research. Y por el otro lado, los practicantes de transpersonal pueden pasar por alto la investigación ya disponible. This is not all a research that would be relevant to transpersonal psychology would be labeled transpersonal. Not all the information relevant to transpersonal psychology would be labeled transpersonal. So, giving these challenges here would be a suggestion how we could in the future address more specifically the information needs of transpersonal computing. Aquí podemos sugerir algunas acciones para enfrentar el problema del intestino y de la información que la comunidad necesita de la información y la psicología transpersonal. And therefore hopefully contributes to the development of communities. And what I'm suggesting here are solutions that are based in an online digital environment. Because I don't think today it's sustainable to build a physical library. And the most basic service would be to provide an overview of the literature that is available on a subject like transpersonal psychology. For example, through a bibliographic database. Now if you take this bibliographic database and you also add the full texts. Then we will arrive at an online library. And we could reach a bibliographic database. So with the bibliographic database you are providing the information on the information. With an online library you are also providing the information itself. And if you have such an online library you can go a step further. And create an online resource. And create a online resource. And create an online resource. And create a online resource. By providing additional functions beyond the full texts. Proviniendo funciones adicionales a este texto en línea. Por ejemplo, la búsqueda en esta página, el texto. Y esto es inspirado en proyectos similares que ya han sido establecidos. Y representa la colección más grande de los textos tibetanos. Es llamado en el Centro de Información Budista. Y esto ha transformado a lo largo de un ciclo. La forma como se han hecho las investigaciones. Y el servicio es también apreciado por los tradicionales. Y esta información es muy apreciada por los tradicionales. Esto es como una visión extendida de cómo podemos hacer posible esta concentración de información. Podemos concentrarnos más en la investigación académica. O en práctica información. O más información más práctica. También puedes enfocarnos en diferentes niveles de detalle que quieres proporcionar. Y puedes tener diferentes escalas de este servicio. Podemos tener diferentes escalas de información, como la información más reciente. O lo más popular. Etcétera. ¿Cuáles serían algunos de los beneficios de proveer estos servicios de información? Creo que sería muy interesante ver lo que se llama la arquitectura de información. Sería interesante ver si podemos llamarla como una arquitectura de información. Es decir, como los temas, cómo podemos ordenar la información. Es como un sistema de clasificación. Si tuviéramos un resumen disponible de toda la información. Podríamos. Si tuviéramos un resumen disponible de toda la información. Podríamos. Podríamos. Podríamos mejorar la investigación acerca de ciertos temas. marketing. To ver. Por lo que. Ahora es. 01H00Z. Donauro. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. para demostrar la información de la psicología transversal. Podemos prevenir el mal entendimiento o la mala apropiación de la psicología transversal. Ok, this is my last slide. So, I would propose such an information service to be centralized. Voy a proponer que esta información se tendría centralizada en un sistema de información. So, a center which collects all the information and from which the services are provided. Un centro en el cual colisiona toda la información y en cual podemos proveer los servicios para esta información. Ok. But, the access to this service would be decentralized. So, you would have to be able to access it anywhere, anytime. And such a service would be provided by a group of key players. Because they would have similar information needs. And also, if you have a digital service like that, you would always have to make sure that you maintain the copyrights. You protect the copyrights. So, you protect the copyrights. And as a inner peace and outer peace it sort of an ongoing process. And such a service would also be sort of an ongoing process. Y como el proceso de paz interior y paz mundial es un proceso que siempre está en movimiento, también el servicio provee información y coleccionarlas es algo que estudiar siempre en movimiento también. Si están más interesados en los servicios de investigación en el TECA, me proveer una bibliografía. Gracias a los productores porque han hecho un buen trabajo. Gracias.